Desafortunadamente, porque ahí vivo yo, no hemos entendido todavía que lo importante es justamente ese esfuerzo preventivo, adelantarse a los problemas. Tampoco tenemos estas reuniones tan ricas como las que tuvimos el día de ayer, en donde trabajamos mano a mano con las policías municipales. Ayer estuvimos con los comandantes revisando...